La preocupación es lo que ha causado la información aportada por el director del hospital San Camilo de San Felipe, el doctor Néstor Iribarra, quien denunció que cuatro adultos mayores fueron drogados durante el último mes para posteriormente robarles el dinero de sus pensiones. La acusación se realiza luego de que estos ancianos fueron atendidos por personal médico de este recinto asistencial, tras ser dopados por delincuentes, quienes se acercaron ofreciéndoles consumir una bebida, la que claramente contaba con una sustancia extraña. El mecanismo operandi es muy fácil. Las personas que las tienen ya evaluadas, se acercan y le ofrecen algo para tomar, para ver, dado el calor que hay, etc. Las personas con mucha gentileza lo ofrecen y las personas mayores van, se toman su bebida y la bebida está, digamos, con algún medicamento, en este caso algún tranquilizante mayor o un tranquilizante menor de acción rápida. Se trata de benzodiazepina, medicamento psicotrópico que actúa sobre el sistema nervioso central, con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, entre otros. Se cree que la forma en que los delincuentes abordarían a los ancianos es ganando su confianza y posteriormente ofreciéndole este refresco, y tras su efecto quitarle el dinero, hecho que ha sido ampliamente rechazado por la comunidad. Para mí sería que hubiera una pareja carabinero que estuviera guardando ahí a las personas, porque hasta uno, al menos yo también me pago acá, y también a veces visto gente sospechosa por ahí alrededor. Una vergüenza, nada más que una vergüenza, lamentablemente eso está pasando hace tiempo, que haya llegado San Felipe una pena. Es por ello que el director del hospital hace un llamado a la comunidad al autocuidado, y sobre todo aconseja a los familiares de los adultos mayores a que sean ellos quienes los acompañen para que no sigan reiterándose hechos como estos. La llamada es a cuidarnos, a que cuando los abuelitos, las personas mayores vayan a buscar sus remuneraciones, sus pensiones, vayan debidamente acompañadas. Situaciones lamentables que afectan a los adultos mayores, quienes cobran sus jubilaciones, las que utilizan para paliar los gastos mensuales, y que son esperados por estos ladrones, que no escatiman formas para llevar a cabo sus ilícitos.